Que requiero soportarme a mi Aunque se me escondan y lo nieguen Llévatelo Y ahí tienen los tres Ahora si, vamos a hacer algo a que les sigo Dale mira mujer, enséñame toda esa raya Dale mira mi gati, muéveme con esa cosita Dale mira mujer, enséñame toda esa raya Dale mira mi gati, muéveme con esa cosita Dale mira mujer, enséñame toda esa raya Dale mira mi gati, muéveme con esa cosita Dale mira mujer, enséñame toda esa raya Dale mira mi gati, muéveme con esa cosita Pagita tu nalga, sacude tu nalga Dale mira mi gati, muéveme con esa cosita Pagita tu nalga, sacude tu nalga Dale mira mujer, enséñame toda esa raya Pagita tu nalga, sacude tu nalga Pagita tu nalga, voy a darte fuerte Pagita tu nalga, sacude tu nalga Pagita tu nalga, voy a perdiarte Dale mira mujer, enséñame toda esa raya Dale mira mi hati y muéveme en vuestra cosita Dale mira mujer enséñame toda esa raya Dale mira mi hati y muéveme en vuestra cosita Voy a perrearte, voy a perrearte Pagita tus nalgas, saco de tus nalgas Pagita tus nalgas, voy a darte fuerte Pagita tus nalgas, saco de tus nalgas Pagita tus nalgas, voy a darte fuerte Y si tiene novio déjelo Versus tolap os La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la ¡Gracias!